Buena noticia para los profesores, es por eso que nos acompaña el presidente del Colegio de Profesores de San Antonio, don Oscar Abarca, para contarnos más detalles al respecto. Una muy buena noticia y muy bienvenido además. Gracias, Polito. En realidad yo quisiera comenzar por agradecer a los medios de comunicación por el aporte de apoyo que hubo durante el tiempo de paro, producto, tú sabes, desgraciadamente en este país la única forma de resolver las dificultades de los trabajadores es con aquella herramienta que afortunadamente tenemos todavía, que se llama paro, y hubo de parte de este canal, de la radio chilena y de los demás medios de comunicación en San Antonio, una excelente cobertura. Queremos empezar por agradecer eso. Lo otro, efectivamente, la ley de titularidad, mañana es un hecho. Mañana se publica en el diario oficial la ley número 20.804 que dicta que a partir de mañana ya los profesores que tengan, con las características que se previó, más de tres años en el mismo o cuatro años intercalados, puede hacer hoy día ese profesor o profesora titular en su cargo. Esa es una noticia extraordinaria, una noticia excelente, una noticia que obedece, desgraciadamente, como digo, a los movimientos de los profesores. Lo otro es que también tenemos otra muy buena noticia con respecto a los profesores que están en condiciones de jubilar. El gobierno envió en carácter de urgente al Parlamento la posibilidad de que efectivamente el bono de incentivo al retiro sea efectivo a partir de, seguramente, de marzo de este año. Con respecto a la deuda histórica, que seguramente ustedes, muchos de ustedes, ya, y la gente en sus casas, incluso aquellos que no son profesores, seguramente ya le era casi familiar. Afortunadamente, producto nuevamente, digo, de los paros de los profesores, ya es casi una realidad. Ya, hoy día, hay una comisión que está funcionando, que tiene plazos acotados, que conseguimos gracias al paro. Un plazo acotado. A mayo tiene que haber una fórmula de pago. Y al 31 de julio debiera estar formalizado ante los profesores ya la norma en cómo se va a resolver aquello de la deuda histórica, que, eufemísticamente, el gobierno le ha denominado situación provisional de los docentes traspasados a las municipalidades y corporaciones municipales del país. Pero esto es deuda histórica. Profesor, ¿por el momento se han cumplido los plazos que se pusieron cuando se termina el paro? ¿Ha respondido el Ministerio de Educación a los profesores? Bueno, efectivamente. Efectivamente, nosotros cuando comenzó ya el paro definitivamente, nosotros dimos las razones de cuáles eran los paros. Originalmente, el gobierno había aprobado dos elementos claves, que era la titularidad y que era el asunto del bono de retiro. Nosotros introducimos, además de titularidad y bono de retiro, nosotros logramos que se introdujesen fechas, de manera que se acotara, que no fuese una cosa etérea. Y, afortunadamente, el gobierno, después de los paros, lo resolvió así. Y hoy día tenemos, además, clarito lo que va a pasar con la deuda histórica. Además, hubo importantes acuerdos en la asamblea que se realizó el fin de semana pasado, que yo ya entregué un correo electrónico a cada uno de los profesores de la provincia de San Antonio, contándoles estos detallitos. Por ejemplo, hoy día ya hemos resuelto desmunicipalizar sin ambigüedad. Es decir, que se mantengan los derechos de los profesores durante el periodo que va a ir entre la desmunicipalización, entre el proceso y el hecho mismo. Las escuelas van a pasar directamente al Estado. Hemos solicitado también la derogación del decreto, perdón, del artículo 46, letra G, y de la ley 20.501, que los profesores saben efectivamente cómo es. Es muy largo de describir para la gente que no conoce el detalle, pero los profesores saben efectivamente cómo es. También logramos acordar que de aquí en adelante, con el proceso de modificación de la carrera docente, se introdujese que todos los profesores del país fuesen afectos a la carrera docente. Ya no va a haber una carrera docente para los profesores que trabajan en el sistema público, sino que también ahora vamos a tener la misma carrera docente para los profesores del área particular subvencionada y municipal. También hemos conversado largamente acerca de congelar la evaluación docente mientras aparece una nueva posibilidad, de manera que nosotros eso lo vayamos proponiendo y que sea de acuerdo con lo que los profesores vayamos proponiendo. Se va a lograr también definir exactamente cuáles van a ser las horas lectivas y no lectivas, acercándonos al 50 por 50, no sé si te acuerdas de eso, que era el 50% de horas para dedicarla al aula y el 50% de horas dedicadas para la planificación. Y también resolvimos iniciar una campaña que nosotros ya iniciamos en San Antonio de incremento de los profesores colegiados, puesto que de esa manera, con los profesores organizados, es como hemos ido logrando todos estos avances. De otra manera, habríamos quedado tal cual como se nos ofreció inicialmente, que era conseguir así cosas casi etéreas como la que teníamos y que logramos avanzar afortunadamente gracias al paro y gracias al apoyo de ustedes. Gracias a ustedes, profesor. Y también esta muy buena noticia ya se va a ver materializada mañana en el diario oficial. Así es. Que estén muy bien, profesor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buena noticia para los profesores que va poniendo poco a poco donde deben estar. los profesores de nuestro país con un beneficio que lo merecían hace bastante tiempo atrás, pero que ya se va a ir materializando. Con esta información, muy buena información, vamos a una pausa comercial. Y ya ola. Y ya ola.